Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Espero que se me encuentren súper, súper bien el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un videíto nuevo. Como siempre, agradecerles muchísimo por todo ese maravilloso pude que me da. Muchísimas gracias por suscribirse, por esos mega likes, gracias por compartir mis videos. También quiero recomendarles una youtuber española, ya que muchos de ustedes me han dejado unos mensajitos en Instagram y por Messenger también me han pedido de que les recomiende otras youtubers. Pero yo quiero recomendarles a ella, hace unos videos tan maravillosos, créanme que les va a encantar. Aquí en la descripción del video les voy a dejar el link de ella para que los lleve directitos. Vayan y chequenle todos sus videos, de veramente que sí les va a gustar. Su nombre como tiene en YouTube se llama Dianina XL. Así ya muchos la conocen, pues como les digo, ella ya es muy famosa. Una edición que le hace a esos videos, amigos, que me he quedado así como que ¡oh! De verdad que lo edita bien bonitos y lo entretiene muchísimo. Ella creo que no hace vlogs porque no he visto vlogs de la vida personal de ella. Solamente hace otra clase de videos, pero son unos videos muy buenísimos que yo sé que sí les va a gustar. No olviden que aquí en la descripción del video les voy a dejar el link de ella para que los lleve directitos. Así que ¡vámonos! ¡Chau! Ok, amigos, vamos a pasar por aquí. Yo quiero irme por aquí. Oh, my God. Mira, yo veo una caja ahí. Tendrá banco. Pero me voy a meter. No, no tiene nada. No, no tiene nada. No tiene nada. Aquí sí van a haber cositas, creo. Hay que pincel. Tratando de sacarlas por el estado. Con unos como canaditos. Ah, ahí están quebrados. Vamos a aprender a ver qué pasa. Por aquí, si hay por aquí. Mira. Por los audífonos. Échalos en una de estas. Por aquí sí, aquí voy a echar las cositas. Ya voy a sacar la bolsa. Aquí voy. y 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 aquí tiene una cosita nomás ve y 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 ok nos vemos en el siguiente ok ok amigos chequemos por aquí vamos a ver qué sale el día de hoy a ver si nos han dejado algo y esto aquí se ven bonitas estas cajitas pero no tienen nada pero y y y y y aquí abajo y no y y y lo mismo está de aquel día Te acuerdas que cuando encontramos la chimenea Estaba hasta bien abajo De salto Ay que lindo Está esto Mira eran dos Voy a poner Mira eran dos Nomás se quebró uno Ocho dólares valía Como para poner una plantita Viejo Mira nomás Aquí voy a poner aquella Está un poquito rajadito creo No, no se lo echa de ver Aquí voy a poner aquellas Orquídeas que me encontré la vez pasada Mira Ya me emocioné Mira viejo Oh my god Mira lo que hay aquí Ay que lindo Es como un diario Mira Y está una bolsita Es como una agenda o algo así Mira pero Esto está bello Mira Está la bolsita pero pues no cabe ahí Esto está lindo Mira Ay 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 Espérame que hay más cositas Mira Espérame Espérame nomás viejo Aquí voy a echar estas cositas Espérame Es que la bolsa la tengo ahí Mira aquí van a ver cositas Ay 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé 12 dólares valía Mira ahí Mira esto Mira esto Estos son Estos son Estos son folderes viejos pero Ya se mojaron Todos No Este encima Yo creo que estos Se pueden poner a secar Estos están buenos Mira Bueno Estos sí Ay no Ya está yendo Mira Este es cartón Creo que sí No sé Me voy a llevar estos Creo que de aquí van a salir muchos Voy a poner aquí Ah aquí hay más Aquí hay más pobres Pero es que como ves que estamos Mira Todos estos los vamos a llevar Están bien bonitos Mira estos Palitos No sé para qué serán Mira estas cositas Ay huelen bien ricos También están Esta Vamos a chiquiarlas por aquí Puede haber algo Aquí siempre me emociono Buscar ¿Qué hay aquí? Aquí hay Aquí hay Ay allá está otro Mira Aquí está otra agenda Ve Está bonito Mira otro folder Ok mira Aquí está otro Libretita Pero está bien pensada Es que aquí hay leche Mira qué linda Mira qué bonito Hay otra No esto ya se mojaron Ya Se mojaron bien Mira esto Mira esto qué lindo Solamente está Quebrado uno Ve Pero de ahí Todos están bien Qué bonito Quizás está buena Espérate Es como una silla Sí amigos Miren amigos Ahí hay Una silla Bájala Sí ahí está Toda Mira una silla Allá fue otra parte Creo que que hay No está rota Guau Mira nomás Oh está bien Ok Allá hay otra cosa Espérate Mámete Aquí está el respaldar Es de otra Sí Otra parte De otra silla Hay que sacarla Ok Sácalas Ok amigos Vamos a sacar Las cosas Y después les mostramos Porque hay otra caja También Ponlas allá abajo Esta es una silla Pero Ojalá que vaya Incompletas ¿Verdad? No sé Que sí Guau Ojalá que estén Completas Pero esto parece Que solo son Respaldares Parece que solo son Los espaldares Pues no sé No sé Creo que vienen Todas las piezas No ahí está Todo ¿Verdad? Ahí está Todo ¿Verdad? Mira Aquí pues uno Es el asiento Y el otro Pero le faltan Las patas ¿Le faltan las patas? No Si por ahí Por ahí van Creo No Al otro lado Yo veo Como unas patas Ahí No 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 Es patas Solo respaldares Y en medio De eso En medio De eso O ese solo Es el Vamos a chequear Ahí en el otro Tal vez Pueden ser Las piezas De eso Las piezas De esto Son O no No sabemos Si echaron Las dos Aquí Porque No Ok Chequémosla Ya entonces Mira Que ahí hay otra caja Héctor Ahí hay otra caja Métete Oh Pero si Ahí hay un mueble Checa La otra caja Esa Que está Allá Arriba Miren Ya están Las patas De la Esa Creo Miren Esta caja Oh my god Creo que Hay otra Si Esto Si es Verdad Uy Una caja Ok Lo vamos a sacar Si es otra Silla Esto Ok Esta sellada Uy Esta sellada Completamente Ok Hay que meter Al carro Allá Las vamos a abrir Allá Las vamos a abrir Ahí están Las otras Patas Ahí están Las patas De Esas son Las patas De la silla Creo Verdad Si Es un Respata Ahí No Hay esta quebrado hay otro mueble ok amigos ahí llevamos las sillas allá se las mostramos a ver si salieron completas allá se las muestro también llevamos su mueble ok amigos, pasemos aquí mira aquí hay una, pero no sé si la tiene no se siente, sí, sí tiene miren amigos está nevando un poquito bueno ha caído nieve un poquito pero pasamos por aquí mira este tiene un poquito de gas creo ya o agua se le ha metido vamos a hacer el agua no sé, quiero chequear aquí de abajo mira vamos a ver si ya no es algo que sigue ah no viejo no, solo eso está viejo veis, es puro cartón sí, es puro cartón lo que hay miren esto está bastante finita veis quiero asegurarme que no hay nada no no, no hay nada no está, esto no se ha caído ok tenemos ahí miren hemos sacado esto si se fijan aquí le ha caído nieve pero aquí está no working dice y hemos sacado esto vamos a ir al otro lado o esto no sé que sea vamos al otro lado miren amigo mira esto lo que hay aquí oh my god qué es esto oh my god viejo mira aquí hay una caja no sé aquí hay cosa viejo ok apaga tantito y la voy a sacar aquí hay mucha llanta mira la voy a echar en una cajita ok amigos hemos sacado creo que es una caja registradora no no es una caja para guardar dinero viejo ok amigos hemos sacado esto de aquí si la pueden ver aquí está completita miren es como una caja para echar dinero aquí hay unas llantas aquí está esto allá se los mostramos vámonos papirito ok amigos pasemos por aquí miren oh my god qué hay aquí oh my god mira nomás esto esto parece que es mira nomás viejo esto está re lindo mira vendrá completo esto hay que sacarlo también allá veo otra caja mira espérame voy a ir a ver mira eso tiene también oh mira esto es una mesa viejo si están completas ok tenemos que sacarla y ya vamos a sacar las cajas completas ok ok amigos les vamos a parar de grabar o bueno me ayudas a sacarlas por favor mira wow eso se ve como hey pero tiene que traer para los banquitos ahí también ¿verdad? pesa qué chulada eso ya me imagino armada esa cosa viejo eso tiene que estar bien bonito ay no esto es una bendición miren bendito sea Dios pura bendición oh my god bueno amigos vamos a sacar también esta mesa que ven aquí está en su caja ok esto no tiene las patas pero no hay problema eso se las puede hacer mi esposo la vamos a sacar viejo esta mesa esa mesa dice que no tiene las patas viejo pero eso no hay problema esas las podemos comprar o se le hacen o se le a ver rompe la vieja vamos a ver espérate hay que verla a ver si vale la pena espérate miren pero la mesa está re chula mira tal vez conseguimos una pata ok entonces la vamos a llevar y se las podemos hacer también vamos a chequear aquí a ver si no quede nada esta mesa dice que como les digo no tiene las patas pero eso no hay problema yo veo una cajita ya vamos a ver espérate me voy a meter porque puede ser ah no en una de esas puede ser algo otro mueble y aquí es primera vez que venimos va a creer que si ah o tu lo habías chequeado antes yo es primera vez que me estoy metiendo aquí nada me voy a asegurar que no quede nada muy bien que no quede nada porque estos muebles están bonitos no ya no ok vamonos hay puro cartón ok amigos nos vemos en la casa ya les voy a mostrar las cosas ya llevamos bastante no se les olvide dejarme esa manita arriba ok ok mis queridos amigos y amigas les voy a mostrar todas las cosas que recolectamos miren lo primero que les voy a mostrar pues estas cositas miren está este bolsito y están estas dos libretitas que están bien selladitas aquí miren no les cayó agua porque ese día había caído como un poquito de lluvizno pero pues gracias a dios estas cosas no se mojaron están estos audífonos pues estos diademitas y este que solamente tiene quebradito pues uno y de allí todo está completamente bueno por aquí encontramos un trajecito de santa y pues aquí encontramos miren esta cajita que este viene todavía sellado pero pues si le pueden ver aquí dice no working pero pues ellos siempre le ponen un papelito ahí para cuando lo van a cambiar y miren viene con esto saben que yo pensaba que no la traía porque pues no pesaba pero como es una cosa de esta pues no pesa mucho miren aquí está miren pues es como para hacer test de compresión es como un kit completo aquí están todos esos folders y pues encontramos esto también miren que ya se le cayó lo que el cartoncito de atrás que es como para hacer no también y pegarlo en la red y trae como un imán aquí también también encontramos esto fue lo primero que sacamos todas estas bolsitas miren bien bonitas ahora les voy a mostrar lo que es la caja que encontramos miren yo pensaba que era una caja como para meter dinero si se puede meter dinero verdad pero pues también puede guardar lo que son los documentos importantes miren aquí está completamente intacta nomás estaba abierta el tape pues ya no bueno esta no sé si siempre traen un pedacito de tape pero pues ya estaba abierta aquí trae sus llaves y miren está completita esta no tiene señas ni de que la hayan sacado de la caja miren si pueden observar aquí miren amigos esta es una hermosura la verdad que esto me deja con la boca abierta y si la voy a sacar para que ustedes la puedan ver y luego pues ya la voy a meter otra vez pero esto pesa mucho pero vamos a sacar aquí para mostrárselas y de ahí la vamos a volver a meter así como está ok miren viene así creo que la vean completamente de adentro miren es una cajita bien doble amigos miren amigos está súper súper pesada pero no es completamente hierro o si es hierro yo creo que ah creo que trae como un poco de plástico yo siento como que es plástico pero 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 si mira está bien bonita ahora les voy a mostrar lo que son las sillas miren aquí traen la nota del papel que le ponen cuando la regresan aquí está la otra también aquí tengo las cajas saben que esta ya las armamos pero pues quiero que vean las cajas que estaban completamente nuevas miren está bien re bonita no tiene ningún daño ningún desperfecto nada si las armamos para que ustedes puedan ver de que si están completitas pero pues miren ahí está ok pues aquí está una de ellas también aquí está la otra miren si pueden observar esta es la de esta caja y pues está también completita como les digo las armamos para que porque pues también nosotros no veníamos seguros que venían todas las piezas completas pero si están completitas y aquí tienen donde se sube y se baja miren aquí está así que aquí está la otra y también la tercera que sacamos esta está intacta esta si no la armamos porque pues viene toda en bolsa definitivamente si aquellas venían completas que ya estaban desarmadas que ya estaban abiertas las cajas pues esta definitivamente está completa aquí tiene todas las piezas miren viene todo sellado todavía está todo en bolsa esto pues no lo quisimos armar porque pues ya está en su paquete y pues aquí trae todo miren ahí traen las llantas traen las patas trae todavía las cajas así que se pueden dar cuenta de que pues si está completamente nueva la otra cosa que sacamos es este mueblecito este es como un gaveterito miren como para las oficinas también igual trae dos gavetitas miren bien bonitos creo que lo podemos poner así como al ladito de la cama ahorita se lo voy a mostrar miren aquí está miren nomás tenemos que armarlo pues está bien bonito trae todas las piezas y como les digo estas cosas son de las que regresan pero pues no sé por qué la regresan pero si están completamente buenas porque pues están selladas amigos y luego pues encontramos también este otro mueble miren amigos que chulada la verdad que esto es increíble que si se pueden fijar pues está completito también en su caja es este miren es esta como mesita larguita y pues trae dos banquitos ya vi que ahí vienen todas las piezas miren es de esta clase de material bien brillosito esta es una hermosura amigos la verdad tantito peladito está aquí de esta esquina nomás de esta esquina creo que está así pero está completito de aquí miren está bien bonito y pues ahí trae todas lo que son las piezas para los banquitos aquí están las patas aquí está todo completito nomás de armarlo la pieza de abajo también trae una tablita de esta miren qué bonito y así que ahí está todo en las cajas todo lo que se necesita pues solo de armarlo también sacamos lo que es esto para jalar los muebles o jalar cualquier cosa es como una carretilla y viene con sus llantas por último también encontramos esta mesa que el problema es que no trae las patas pero el material es bien brillosito miren qué re bonita ok gracias por haber llegado hasta final del video no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho recuerden que los quiero con todo mi corazón vemos hasta el próximo video bye 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 bye